Bendiciones, y dice el mensaje de hoy, que la presencia de Dios te guíe, y leemos la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 40 versículo 34. La nube cubrió la carpa del encuentro, y la gloria del Señor llenó la carpa sagrada. Moisés no podía entrar en la carpa del encuentro porque la nube se había colocado sobre ella, y la gloria del Señor había llenado la carpa sagrada. Palabra de Dios. Yo me imagino esa felicidad que tenía Moisés en ese momento cuando en la carpa estaba la presencia de Dios porque estaba guiando a Moisés en todo lo que él iba a hacer en ese momento. Ya Moisés había tenido la experiencia de haber subido a la montaña y había hablado con Dios. Cuando tú y yo nos dejamos guiar por Dios, es algo que no lo podemos explicar. Es una alegría, es un gozo. Tiene experiencia también de que se le salen las lágrimas a uno. No, el corazón se le acelera. Hay muchas cosas. Cuando la presencia de Dios está uno, hace uno las cosas y siente una paz. Pero a diferencia cuando la presencia de Dios no nos guía, sino que nosotros hacemos las cosas en nuestra humanidad. Ahí como dice la palabra de Dios que la tristeza cuando nosotros hacemos las cosas que le desagradan a Dios, es una tristeza que embarga, es una tristeza que se siente muy fea dentro de uno. Pero cuando es Dios guiándote, que tú tienes esa fe, que Él va contigo, que Él estuvo contigo. Y yo quiero que ahí donde estás, inclines tus rostros, cierres tus ojos y vamos a decirle a Dios, gracias Dios, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo de Dios por esa oportunidad de conocerlo, de sentir su presencia. Gracias Jesús, gracias Jesús, porque esta oración tú la estás llevando al Padre Celestial. Gracias Dios, porque tú nos vas a guiar hoy con tu Santo Espíritu. Guíanos en todo, así como guiaste a Moisés en ese encuentro en la carpa. Así guíanos a todos nosotros, nuestros hijos, a todas las personas por las que oramos, por las que están escuchando este devocional, Señor. Adoro la oración personal en el nombre de Jesús de Nazaret, con ustedes el capellán Rocky Rodríguez de la Iglesia de los 400 Valientes de David, en el devocional, mi primera oración. Amén, amén y amén.